Muy buenas sean todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, sean villusayne. Bueno, antes que me pregunten, ¿por qué tengo el pelito tan triste? Es porque, bueno, en el video pasado, en el anterior, como estoy grabando los seguidos, tenía la gorra puesta, me la saqué. Y bueno, me quedó este pelito llovido, caído y lleno de tristeza. Pero, más allá de eso, vamos a continuar donde lo dejamos aquí en el Code Bane. El código BENA. Vamos a estar en este tercer episodio ya. Y de más está decir, un saludo muy especial para todos los miembros del canal. Muchísimas gracias a todos por apoyar de esa manera el contenido. Bien, vamos a teletransportarnos. Y en este caso, estamos en la base, zona de entrenamiento, que es lo del principio del juego. Y acá sería la región subterránea, que nos pone que está al 100, caverna natural al 100, profundidades de la caverna natural al 100. Y en crucijadas exteriores. Yo creo que tendríamos que ir ahí, porque es lo último que hicimos, básicamente. Bien, aquí estamos de nuevo con Luis de compañero. Y tenemos un señorito más que aparece acá, bueno, a ver. Chequeamos y recordamos, acá es donde derrotamos a nuestro primer jefe. Residentes del mundo, le activa el muerto de los resucitados y los humanos pueden acceder a áreas ya exploradas. Si regresas a un lugar que ya has visitado, puede que conozca gente nueva. Bueno. ¿Quién es este ser? Shank, ¿tú también estás explorando esta zona? Soy comerciante, recorro distintos lugares y vendo objetos de valor. Últimamente aquí el miasma se ha reducido mucho, ¿no? Pensé que sería peligroso, pero vine igualmente. Llevo un tiempo sin ver a otros exploradores. Pero creo que tú y yo estábamos destinados a encontrarnos. Toma este mapa de las profundidades. Bien. Estaré por aquí un tiempo, si quieres comprar algo, dímelo. Mapa de la guarida oscura por uno nos dio. Eh, a ver. Mientras viajas puede que hayas fragmentos de una civilización pasada, materiales del mundo antiguo. Colecciono cosas así, en las profundidades aparecen muchos objetos peculiares. Ok. Incluso en estas profundidades los perdidos son muy fuertes, así que no puedo indagar. Si vas allí me gustaría que echas un vistazo por si ves materiales raros. Ok. No olvides consultar el mapa que te di para verificar la localización. Perfecto. A ver. Acceder a las profundidades, dice. Llévale mapas de las profundidades a Davis. Ok, Davis es el... Como esa especie de caballero mala onda que teníamos en la base, ¿no? Para explorar las diferentes secciones. Los enemigos son temibles y la exploración ardua, pero ayuda a conseguir materiales de neblina y de mejora con facilidad. Pero me llama la atención ver esto que es. Si es que es un mapa de una zona nueva, o si es que es un mapa simplemente para... Como para ir a farmear, como digamos, como si fueran los cálices... Los cálices del Bloodborne, vamos a decir. Que eran zonas de distintos niveles, que básicamente eran zonas de farmeo, ¿sí? Como de recolección de materiales y de cosas. Entonces esto puede ser algo similar. Vamos a ver al menos si es eso. Y en el caso de que sea eso, bueno, nos vamos a explorar otra zona. Seguimos con la historia normalmente. ¿Qué hacemos? Vamos a las profundidades. Y vamos, vamos a ver cómo es. Sígueme, solo tienes que decirme a dónde vamos. Yo qué sé, boludo. Profundidades, guarida oscura, 0% completado. Vamos, no te emociones demasiado. Vuelve inmediatamente si presientes algún peligro, ¿entendido? Ok, estos son cálices. O sea, pero de cajones. Vamos a probar un poquito a ver qué tal es. Pero estoy seguro que son onda cálices del Bloodborne. Y ya que estás por ahí en la zona de comentarios, te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita, que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal. Así que por favor, te pido, suscríbete, toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí. And be souls. Bien, aquí estamos en las profundidades. Vamos a ver qué tal es esto. Mantén los ojos bien abiertos, ¿no? Dice. A ver, luz química. ¿Hay algo más? Oh, sí. Maestría. Guau. Y luz química. Bueno, después hay que ver qué es todo eso, ¿no? Por supuesto. A ver. Ahí tenemos un muérdago. Por acá. Se puede venir. Vamos a activar el muérdago. Y ya podemos ver el mapita de la zona. Y, fíjense que ahí nos marca. Ese es el puntito que nos marcó el comerciante, el que acabamos de conocer. Vayamos directo al punto, ¿no? A ver qué hay. Y después exploramos un poquito más. En tal caso, no parece muy grande esta primera parte. Esto no me genera mucha simpatía realmente. ¿Qué ruta tomamos? Nos dice. Y vamos por acá, que es el... Ojo, ojo, ojo. Bueno, este es de los normalitos. Ojo, ese es esperar a que ataque. Que tiene el ataque destocada. Esquivar hacia adelante, digamos. Y agarrarle la espalda y golpear. Ahí tenemos uno, dos, tres. Vamos a por este. No. Le llamamos la atención para que vengan de uno en uno. Listo. Le llamamos la atención a este. Tomá. ¡Ah! Ok. Ok, ok, ok. Y ese ataque, o sea, es para... Para canalizar la energía que absorbemos. Y podemos... Ok, podemos hacer como un pequeño ataque. A ver, lo voy a probar con este que está de espaldas. No, es una vez que muere. Ahí absorbemos. Ok. Ok, 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 ok. Eso no lo sabía. Llave de la guarida oscura. Bien. Bueno, fíjense que yo también voy descubriendo cosas que se pueden hacer. De hecho, acabo de descubrir el ataque cargado. Este. Sí. Bueno, igual Luis, la verdad que mete muchísimo. Nos buffa, todo. Materiales antiguos. Me parece que esto es lo que teníamos que venir a buscar. Sí. Podemos recorrer un poquito más ya que este está muerto. Ya que estamos. Tal vez encontramos algún muérdago. Tampoco quiero adentrarme mucho, ¿sí? Digamos, quiero seguir con la historia. Y estos cálices, digamos. Tal vez hacer un especial de cálices. Se podría decir. Como para ir aumentando la dificultad a poquito. Porque esto. Estoy segurísimo. Es una zona de farmeo. Como para venir a... Oh, ¿qué es eso? Ah, bueno. Eso es un enemigo de estos fuertes. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque no está solo. Lo que teníamos que venir a buscar ya lo vinimos a buscar, ¿eh? Pero ese ser... Está con ese... Y está con este otro. Y esto que hay acá que es un muérdago. Bueno, vamos a tocarlo. Descubrimos el mapa. ¿Sí? Eh... Ok. Vamos a ver si podemos llamar de uno en uno. No creo. No, lo dudo muchísimo, ¿eh? No. ¿Este está más cerca? No, tampoco. No me deja marcarlo. A ver. No. No, no me deja marcarlo. O sea que esto hay que ir... Por huevos. Tenemos que ir acá, ¿eh? Esto es un jefe. Segurísimo. Vamos, vamos, vamos. Sin miedo al éxito, como dice el Pando. Hay más. Había otro, ¿eh? Cuidado, que viene a por mí. Hijo de puta. Pero... No. Oh, boludo. Estos se stunean, ¿eh? Cuidado. Viene a por mí, ¿eh? Bueno, espera. Vamos a hacerlo bien, que estamos jugando muy mal. ¿Qué juego de puta con esos ataques de mierda? Va. Ok. Gran perdida dispersado. Has dominado el Dawn, ataque fantasma. Todavía, nada, tengo que... Todavía no tengo claro en qué momentos esquivar bien. Yo sé que estoy siendo medio repetitivo con eso, pero es que es la verdad. No, no lo tengo claro. No tengo claro cómo controlar el moveset de los enemigos todavía. O sea, cómo conviene más esquivar. Hay veces que esquivo hacia adelante. Tienen ataques medio raros. Que igual te dan. Entonces ya... Ya te digo, todavía no sé... De hecho, no sé si rinde más cubrirse que esquivar a veces. Yo soy más de esquivar. Pero tal vez tenga que pensar en cubrirme o en hacer un parry. Así que también tendría que aprender a hacerlo. Bueno. Acá tenemos otro enemigo. Le podemos hacer un ataque en salto. Ya le sacamos bastante vida. Bien. Estos son duros esos, hijos de puta. Pero nos lo pusieron ahí a pedir de boca, ¿no? Como para que le hagamos el ataquecito en salto. Por acá no se puede seguir. Bueno. ¿Cómo venimos con el mapa? Bueno. Tenemos esta zona de acá. Estas de cajón, ¿eh? Son cálices. ¡Mierda! Emboscada. Bien, bien, bien. ¡Oh! Vienen más. Es como... En ataque de hordas. Cuidado. ¡Hijo de puta! Si, son oleadas. ¡Mierda! ¡Oh! Y ahí viene el jefe principal. Esos ataques, por ejemplo. No, no tengo claro cómo... La cámara, un desastre, loco. ¡Uh! Le metí ahí entre los huevos, pero... Hay algunos ataques que todavía no tengo claro cómo resolver. Materiales antiguos. Hierro de la reina. Sable de perdido. Es que dan mucho material acá. Muy divertido que hayan metido esto. Me parece que... Esto es tal cual. Es como los cálices. O sea, está buenísimo. Es como, digamos... Bloodborne sin cálices no... No sería igual. O sea, creo que una de las mayores... Una de las cosas más divertidas que tiene justamente son... La posibilidad de hacer los cálices. Y ir bajando de nivel de dificultad. Para adquirir mejor equipo, ¿no? Esta zona ya está hecha. Vamos a sentarnos como para recuperar curaciones y... Y todo. Y fíjense la cantidad de... De Icor que recolectamos, ¿eh? Bueno, eso es Icor. Ya estoy confundido, la verdad. Creo que eso no... ¿Cómo se llama la moneda de acá? Icor, ¿no? Calcula. Subir de nivel. Neblina, perdón. Neblina. A ver. ¿Cuánto podemos subir? Un nivel solo, me parece. A ver. No, podemos subir... Sí, dos niveles. Tres. Tres niveles. Sí, bueno, subamos, ¿no? Obvio. Nos quedamos sin neblina, pero de momento tampoco podemos comprar... Grandes cosas con la neblina, entonces. O sea que... Si venimos por acá... Y abrimos... Ah, necesito dos llaves. Ok. O sea, yo ahora tengo una sola. Bien. Entonces me imagino que la segunda es por acá. Bueno, al final vamos a terminar haciendo las profundidades estas. Aunque sea este primer nivel, ¿no? Sí, es que podemos. Pero así se nota... Toca pelotas, ¿eh? Oh, cuidado. Muchos ruidos. Bueno, si me deja le puedo hacer un backstab. No. Es que no me puedo acercar despacio si tengo al... A mi amiguito porque va como loco a... Va directo a matar. A ver. Bayoneta a devorar. Ok. Y este... Tengo que aprender a usar el ataque ese que roba esencia, ¿no? Ahí tenemos un enemigo escondido. Se nota que está vivo. Fíjense como... Como respira. A ver. Pero no por mucho tiempo. Activador. Daga. Esto es... Bueno, es útil, ¿eh? No saca vida, pero en realidad es para atraer enemigos. Sí. Yo creo que vamos a tener... ¿Vamos a tener hacia arriba? Vamos a tener otro combate. Sí, acá, mirá. Otro combate similar al de recién. Veamos, a ver. Tenemos... Tenemos tres normales. Bueno, yo... Puede... Puede que esto sea como una oleada también. Como lo que fue... Como la anterior. Vamos, a ver. ¿Cabeza de esclavo con alas? Bueno, este es más fácil. Gran perdido dispersado. Me gusta mucho el ataque a ese fantasma, ¿eh? O se nota, porque lo estoy usando a cada rato. No debería haber estado acá. Vamos a ver bien la zona por las dudas. Pero... ¿No? No hay nada. ¿Qué nos queda por recorrer? A ver. Sí, por acá no veo nada. Bueno, ahí estaba el... Cofre. Ah, nos falta venir por acá. Esa está vivo. Y este también. Este ya se prepara por los dos. Ah, no me jodas. Me quedo sin estamina. Cuidado. No me jodas. Le hice el ataque y no me lo tomó. Me alegro de que nada se haya torcido, pero ahora se va a torcer cuando enfrentemos a este querido. No. por lo que veo está bastante bien nivelada la cosa como para que digamos el hecho de que vayas acompañado no signifique que el juego va a ser más fácil creo que está bien pensado por ejemplo recién de la nada apareció en enemigos y eso si va solo es muerte segura bien ahora sí bueno ya que ahora vamos a descansar acá para ir full vida y todo eso ya al final el vídeo va a ser de esto ya que yo que quería avanzar en la historia pero bueno o sea prefiero que sea así que sea en la duración que a mí me interesan los vídeos y editar menos mira y de paso subimos un nivel y lo que vamos a hacer de paso como no estamos utilizando el bardiche de momento lo que nos vamos a poner es la o yo estoy usando el sable este perdido que me da me escala re mal con la destreza no sea no tengo armas de estrés ahora que veo o sea salvo la salud está bueno vamos a equiparnos la y esta me la voy a cambiar y me voy a poner en tal caso la espada de filo mata reinas porque lo que pasa que hace más daño esta pero el escalado el escalado me conviene esta a ver esta supuestamente es la pero me gusta como ataca me gusta mucho oh mira pasa que demora mucho en disparar pero no está mal parece que se avecinan problemas dice si es este solo bien o no sé ah mirá es el fantasma de es el fantasma de nuestro amiguito no me esperaba ese ataque se va a transformar es el mismo combate que tuvimos ya anteriormente bueno lo que me gusta de este arma es que gestionas un poquito mejor lo que animo ojo 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 me da tiempo para curarme perfecto bien ese ataque está bueno bien 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 ya le voy agarrando la vuelta al combate lo que pasa que se demora mucho en capturar esencia pero pero está bueno podés stunear y si y no me di cuenta pero creo que recuperás un poquito de vida con ese ataque como que es como una habilidad vampírica creo creo no quiero inventar nada bueno y ahora o sea esto ya lo tenemos hecho ya tenemos hecha esta parte no vi que se haya abierto ninguna puerta como para ir a otra zona a una profundidad mayor pero ya hicimos esta primera zona si no no hay nada no no hay nada raro así que yo creo que está ¿no? voy a chequear el mapa por última vez pero si no veo que nos falte ninguna zona ninguna cosa rara bueno ¿será que tendremos que obtener el mapa para seguir bajando de profundidad? creo no lo sé no tenemos para subir a nivel no pasa nada vamos a teletransportarnos y en realidad donde podríamos ir es acá las profundidades guarida oscura si vamos acá para hablar con el con el chaboncito ¿no? el que quería los materiales yo creo que al final en definitiva vamos a terminar haciendo esto nada más bien acá estamos entonces vamos a hablar con el señorito con Shang hola hoy tengo una excelente selección cambiar objeto de valor a ver vender no obtener si tienes materiales en el mundo antiguo puedo darte objeto de valor a cambio a ver ah mirá sí sí nos pide la mierda esa nos pide ahí abajo fíjense que pone como esas no me sabe el nombre ahora pero como esos solecitos té aromático té de agradable aroma al hacerlo a la temperatura adecuada si le añades hierbas y especias podés disfrutar de nuevos sabores esto le da hay alguien a quien le da valor entonces habría que ver quién banderín local ya tenemos semillas de flor vinilo antiguo música almacenada en un vinilo uno de los formatos favoritos de los melómanos durante generaciones por su sonido cálido y suave nadie sabe el nombre de lo que podría florecer estas semillas pero será de colores brillantes y se planta con cuidado objetos para modificar las armas las armas de fuego pueden alcanzar el corazón duro y todo por lo que muchos se llevan para defenderse copos de ajo o sea bueno no voy a gastar ahora sí porque tal vez más adelante voy a intercambiarlo por otras cosas pero quería ver a ver qué tiene no dudes en volver bla 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 bueno vámonos a la base vamos a teletransportarnos a la base a ver si podemos hablar con alguno de los de los NPC si nos cuenta algo nuevo en relación a esto que hicimos a ver deberíamos hablar con el musculoso de Steola Davis a ver la organización la organización a la que pertenezco es del gobierno la gente suele omitir la parte de provisional últimamente Gregorio Silva la formó con los militares para que controlase la agitación después de la guerra contra la reina los perdidos nacidos en la guerra todavía acampan a sus anchas los resucitados temen perderse a sí mismos y nosotros solo podemos sobrevivir la lucha continúa al igual que el cuerpo provisional eso no va a cambiar nunca mi único deseo es que podamos recuperar nuestro mundo y restaurar la paz está bueno porque nos van contando historia también entonces a ver si le podemos ir a las profundidades ya esta parte la tenemos 100% o sea que en realidad acá nos ponen las recompensas que ya las tenemos o sea que en realidad lo que tendríamos que esperar es que nos den otro mapa en tal caso y tuyo para ir a las profundidades y si pongo intercambiar en este caso ¿qué me pide? bien cromo de Hermes bien todo esto lo tengo que ir aprendiendo si va a dar objetos de valor podemos darle a una de estas cositas bien bueno yo creo que de a poquito vamos aprendiendo de que va la cosa a ver acá tenemos cosas nuevas hay una nota al borde del mapa vea la región subterránea desde el muérdago de la base y busca muérdagos en las ruinas ok objeto de exploración investigar región subterránea en ruinas bien necesitamos necesitamos tres fuentes de sangre para nuestra búsqueda los manantiales están en las zonas donde hay muérdago primero encontraremos muérdago y después buscaremos desde allí ok así que la misión en realidad sería salir en busca de muérdago si es lo que continuaría o sea lo que yo quería hacer en este video que al final nos fuimos ahí a las profundidades y no quiero extenderlo mucho así como ya les dije prefiero que sean videos cortos en los que vayamos avanzando pero que no no sean muy largos la realidad así que nada más chicos los voy a dejar por acá muchísimas gracias a todos por suscribirse al canal por estar ahí siempre denle like si les gusta el video por supuesto compártanlo por más que tal vez a ustedes no les no les llame la atención el juego lo que sea pero si conocen gente que les pueda llegar a gustar ver la serie lo que sea bueno compártanla muchísimas gracias a los miembros del canal como siempre por apoyar el contenido de esa manera muchísimas gracias de verdad y nos estaremos viendo con mucho más contenido aquí en el canal ¡Suscríbete al canal! Gracias.